hola amigos bienvenidos a un vídeo más de pesca con cito hoy señores vamos a hacer el famoso hole hopping así se dice joel algo así vamos a brincar bueno vamos a brincar de pozo en pozo han de pensar de decir este wey que trae los venimos con el famoso joel por eso por eso es porque por eso es la razón de la cual se está muriendo bueno señores hoy venimos a esperate wey ya hoy señores vamos a hacer el famoso hole hopping lo que significa que significa wey para la chingada vamos a brincar de pozo en pozo de hoy vamos a brincar de pozo en pozo señores vamos a revisar este varios lugares que joel y yo hemos pescado ya varios años antes joel es la persona quien ha venido conmigo muchas veces de este lado él fue el que me ayudó a capturar mi primer steelhead ya hace varios años y acá hemos tenido varias suertes hemos logrado varias capturas buenas sabiendo tomando en cuenta que no es del tiempo perfecto para venir a decidimos hacerlo porque queremos ver qué tal está el lugar qué tal está el camino si hay algún cambio o lo que sea venimos venimos más que nada a revisar ya más adelante que empiece a llover que el agua suba poquito pues vamos a venir ya más preparados para para pescar no es que no hayamos traído las cañas las trajimos porque si se ve algo de acción pues vamos a hacer algo de pesca también pero bueno a ver qué tal nos va ahorita el agua está muy bajita no está tan frío que es lo bueno pero aquí andamos en la lucha sé que nada más qué paisaje allá va saliendo el sol qué chulada bueno corrección ya salió el sol nada más que todavía no sube a esas alturas ahí está señores vámonos a darle bueno señores llegamos al primer agujero vamos a ver qué tal nos va asegurar la camioneta no sé que nos vayan a robar hay muchísimas hojas que tener cuidado porque se resbala uno lo mancha ya es el viejo para esos trotes me duelen las rodillas que se vea nada más bonita modo bien bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a quedar suerte vamos a ver qué tal nos va vamos a quedar suerte Pobre muchacho, la gente le dice por qué andas por rayos Y el pobre contesta llevado de la pena Son esos hojasos de aquella morena Que me han vuelto loco, que me han embrujado Pobre muchacho, pobre muchacho, muchacha, hazle caso A este pobre muchacho, mira que lo tienes Si les digo no me lo van a creer Pero siempre que venimos a pescar Siempre que venimos con Joel se cae Se pegó un buen golpe Ahí está señores el primer agujero que visitamos Como pueden ver Vimos algo de acción Pero no capturas Bueno, nada más venimos a visitar No nos vamos a quedar aquí mucho tiempo Ya nos vamos a el que sigue Oigan, digan que eso es raro o lo que sea Pero una de las cosas que en lo personal me gusta muchísimo disfrutar Es esto, miren Miren nada más que chuladas de paisajes Esto es uno de los beneficios De aquí del estado de Oregon Que chulada Aparte déjenme decirle que por ejercicio no van a batallar Como pueden ver Ya se encuentra allá Joel Es que vamos a bajar con cuidado Recomendaciones, eh Recomendación Nunca vengan solos Siempre traten de traer a alguien más Por cuestiones de seguridad De antemano se los digo por experiencia Hace un año O hace dos años Hace dos años Venimos con Joel Di un mal paso Y casi me quiebro el pie Nos fue mal ese día La verdad Sí, llegamos Llegamos a la casa Y traía el pie hinchado demasiado Anduve como por dos, tres semanas así Hasta que por fin se acomodó Tuve que ir al doctor y todo Pero bueno Tengan mucho cuidado Continuamos Fighting like a chinook I know I think like it's a coho Oh, it's a chinook You sure? That's a coho That's a coho Hey I think we have Oh, look at that color, bro Yeah I don't got pliers, bro That's fine Take a picture with it And go Easy buddy, easy I'm going to let you go the whole way Hopefully it's not hooked too good Is he taking line at all? No, it's right there Give him some drag He's going to pop you off Is this still recording? Yeah Alright Can't get him out of the water either I don't know He ate the whole thing, dog No, it's on the side It's on the other side It's on the other side of his mouth Yeah Yeah Ah, come on, buddy Hold on Hold on I'm getting tired, Joe Okay Don't throw him this in here, okay? Okay Take a picture with it I'm trying to grab his tail But keep him in the water I know I'm trying to get him tired I don't want to get wet either Dang it You ready yet, buddy? No I don't want you to take my spinner either I don't want you to try He's not tired He's not tired Yeah Yeah Okay, here we go again Okay? Yeah Yeah Oh, he's Gosh Dang Oh Nice, baby No wonder you can't keep these Get him over here I don't want to get wet, please Are you serious? Fucking, water is cold Wait a minute No, 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 no. Pull it. Oh, that barf. Oh, gosh, we need pliers away. Oh, easy, buddy. Easy, buddy, easy, easy. Don't hit yourself, don't hit yourself. Hey. What? I don't know if I'm recording or not. It is recording. It's very cold. There it is, señores. Flip it over more to the side. There you go, like that. That's dope. Slimy. Here you go. Bye, camarada. Revive him. He's beating himself up. Let him race a little bit. The water is freezing, dude. Ready when you are. Whenever you're ready, bud. There you go. Yeah. See you later. Thanks for playing. Yee! Alright. Flora, man. Jin! I hope he's taking this one. Como pueden ver, señores. Este es parte del juego. El pescado que acabamos de agarrar es un... Le llaman cojo. Ah. bonita especie, la verdad, bonita especie cuando de recién suben y están totalmente plateados uff olvídense, chulada de animal afortunada y desafortunadamente de este lado no nos podemos quedar, estamos en una parte muy alta del río pero eso es bueno, que no nos podemos quedar para que se reproduzcan más sin duda alguna, si lo lograron ver es un animal espectacular cuidado, bonito vieron, lograron ver el hocico del pescado bueno, vamos a ver si podemos capturar otro last cast and another one, tingling are you kidding me on last cast, I heard it it's a I have a feeling it's a gola también did you drag a little looser this time? yeah woohoo Bishon you bastard I was about to change my spinner to your color don't tell me he's the same fucker I wouldn't doubt it, I don't think so though oh there he is she is, maybe ooooh look at that, yep coho what are the ads? very big they're coho ha 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 bring that sucker in, it's not that big right? do you know if it's a coho or a chinook? I saw it rolling and I think I saw the shape of his mouth it hooked in the mouth? yeah it's hooked pretty good I don't know, it's kind of fighting all weird well if it is a chinook you want to keep? mmm no can you imagine how it is? yeah it's a chinook it's a chinook that's why it's fighting like that yeah it is deeper chinook yeah big old king tail that's a big tail dog yeah the way it was coming up river I was like that doesn't look like a fucking coho hey you hook another one you're handing it off yeah it's a big old old chinook man same thing take a picture with him watch the line watch the line watch the line big old chinook get in there look at those teeth get them off go ahead go ahead go ahead go ahead go ahead look at that you wanna p*** with me jaja look at this jaja jaja that water was cold jaja Joel se ha caído dos veces. Y yo sin pescado. Sí, sin pescado. Nos echamos un baño con este pescado. Estaba bien gordo. Ahí anda. Mira, ahí anda todavía. Bueno, vamos a seguirlo otro ratito a ver qué. Dijo Joel que 10 minutos más. ¿Quién sabe? Bueno, señores, les platico que llegamos al tercer agujero que vamos a probar. Suerte. A ver qué tal nos va aquí. En este agujero fue donde yo saqué uno de mis steelhead. Oh, I see it, dude. Está muerto, ¿ah? Híjole. Bueno, vamos a ver si alcanzan a verlo. Déjenme, le doy vuelta. Precisamente en ese. No, no se alcanza a ver. En este punto por ahí así. Está un pescado muerto boca abajo. Sí, híjole. Qué desperdicio. Bueno, como les platicaba, es el tercer agujero que probamos. Ojalá hay que veamos algo de acción. Les estaba platicando que aquí, precisamente en este agujero fue donde yo saqué uno de mis steelheads más grandes. Sí, mirá. Mira, mirá, mirá lo que está. Oh, el bald eagle. Mira nada más, qué chulada. Están haciendo algunas pescadores. Sí. Está pescador también. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. bueno señores les comento estamos en el cuarto agujero en este preciso lugar fue donde casi me quiebro el pie tuve un accidente y me fue mal el agarro una piedra dice bueno lo que lo que pasó esa vez que tuve un accidente fue que pisé una piedra con la punta del pie y me lo estiré hacia arriba fue demasiado doloroso casi chillo la neta y luego estaba frío también lo bueno que alcanzamos a salir bien de aquí llegamos a la casa estábamos bien todavía no hubo fractura pero si me pasé dos o tres semanas me parece con el pie hinchado pero ya estamos aquí otra vez se ve solo no no hemos visto nada de acción pero bueno vamos a seguir en la lucha veníamos a visitarlos nada más y así logramos alguna captura ya es ganancia continuamos bueno señores ese es el último agujero que visitamos y como pueden ver tenemos que media hora que llegamos hoy un caballero acá de este lado agarro agarro uno engancho uno veamos qué tal está una de las cosas que siempre hacemos por respeto es que todos los demás sacamos nuestra línea secamos la línea para no interferir y no se vayan a enredar con los demás por educación también hey man there you go looks like in the mouth yeah look at him you need net it probably does no no we need it go ahead a couple of the pocket nice color yeah that's a beautiful color you can not fish yet come back here ¿Qué tal no? ¿Qué másas de Roopan? Es una gran color. ¡Oh, hombre! In geo. Ahí está. Es una gran color. No. No, no, no. Take a picture. ¿Hu? Take a picture con él. Oh, man. ¡Oh! ¡No! ¡Ah. Viene de suerte hoy, el segundo en 15 minutos Se salió señores Bueno señores, esto fue todo por hoy Como pudieron ver, tuvimos algo de suerte hoy Este en el último agujero que visitamos había un buen de pescados Pero para ser sincero no me gusta estarles estorbando Ni que me estén estorbando tampoco a otros pescadores Así que decidimos nada más probarle un rato Y ya de ahí dejamos que ellos continuaran haciendo lo que andamos haciendo todos Ya que ellos llegaron temprano, nosotros llegamos después Desafortunadamente hoy no hubo suerte para Joel Sentió uno nada más pero hasta ahí no pudo asegurarlo Y igual bueno, por lo menos logramos el propósito de hoy Venir a visitar los pozos o las pozas que conocemos Ver qué tal están Como pudieron ver, logramos un par de capturas Y así es esto Vamos a esperar a que llueva Y ya después de las lluvias, tercer día por ahí Vamos a venir a visitar otra vez a ver qué tal nos va Y ojalá y que pongamos algo de carne en el congelador Eso ha sido todo por hoy señores Ahí les encargo un like Ahí les encargo que se suscriban Que compartan Apachurren la campanita Para que vean mis jaladas Y ahí estamos Cuídense, hasta la próxima Música 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 Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho